Hola chicos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Niki. Pues hace mucho que no hago un videoblog y pues nada, digo, como todavía tengo tiempo tengo que supuestamente ir a la academia donde enseño italiano y a ver si el alumno no me deja preguntado que el otro día estaba malito y creo que saltamos, dos clases saltamos, pero bueno la otra sí me la paga claro, saltamos una, el miércoles tampoco vino, pero bueno, pues nada, así que nada, estaba aquí y bueno, es un poquito así así hoy porque era, he vuelto un poquito con la bolsa, estoy probando cosita tengo un robot, estoy probando mi estrategia que manualmente, bueno, sí, a veces va, a veces no la verdad que me lía, estoy aquí con color gráfico y bueno, así que por ahí, por ahí vamos y el negocio del café allí también, todo lento, ¿no? ahora vendí otra vez el café este a un cliente, el tres en uno, lo vendí para él y luego nada, lo iba, iba para que lo probara su madre, luego dice que tiene amigos también, así que nada, vamos a ver y bueno, pero todo lento y nada, luego estaba aquí arrepintiéndome, pero bueno, parece que no, que sin inglés, la verdad, la mierda de inglés, que pesado pues nada, me habían ofrecido un trabajo en Grecia, a Atenas y solo que nada, parece que necesito saber un poquito de inglés bueno, un intermedio, porque la formación y esas cosas en inglés, como que no te piden el griego, el griego no, pero claro, te piden un inglés, ¿no? para que tú entiendas, ¿no? la formación, etcétera el trabajo en italiano, la verdad que me hubiera gustado, pero, pero nada, la verdad que, nada, estoy aquí otra vez, otra vez aquí con el inglés y estaba aquí el otro día haciendo ese ejercicio, este del I am doing, pero que yo me lío, me lío, que yo estaba viendo los errores que hice la otra vez también aquí, sí, tengo, está bien este libro, la verdad, de la Cambridge, ojalá, me encantaría ir a Inglaterra o Irlanda o Dinamarca, pero también allí, en Dinamarca, coño, si uno vive allí, tiene que aprender el danés y en Holanda, bueno, si vas a vivir allí, necesitas aprender el holandés, entonces, qué rollo, de verdad me gustaría Cipre, porque, bueno, Biblia es un paraíso también, Malte chiquitita, pero bueno, también está bien pero que Malte es muy chiquitita, Cipre por lo menos es bonito, eh, la verdad que, madre mía, me encantaría allí hay muchos brokers, estoy escribiendo algunos brokers a ver si, a ver si consigo trabajar con ellos y Raya, pues aquí, de verdad, estoy repartiendo y, no, estoy hasta ya estoy cansado, la verdad, es que, es que no, 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 es que me cansa mucho la verdad llevo muerto, la verdad, es que no, 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 es increíble, mira, ahora, ¿por qué, ahora sale más luz? si no, no hice nada Bueno, la verdad es que estoy haciendo un término más sole Pero no, qué raro, ¿no? Bueno, se da luz No, la verdad es que está bien esta habitación Porque la verdad es que tengo una ventana enorme Y la verdad es que entra mucha luz Hace frío, porque en este piso, la verdad, estoy pasando frío Es increíble, estamos a 20 grados Pero en el otro piso lo pasaba genial Aquí, muriéndome de frío, de verdad Es que no lo entiendo, hace sol, pero hace un frío Lo bueno en verano, pero es que Lo que me molesta es que abajo tengo un patio Y la vecina ayer Entra para la fiesta del padre Y el cumpleaños, no sé qué, madre mía Volví del trabajo, muerto Y nada de encima, ahí cantando Feliz cumpleaños, no sé qué Y los niños Ay, de verdad Pero bueno, pues nada, estaba aquí Con el inglés, digo, bueno, mientras espero Para ir a clase, digo, voy a hacer Otra unidad de inglés Estaba bien, dovio, de verdad, chico Que yo no me entra la mierda esa de inglés Es que, sangrando los errores Ves, por ejemplo, aquí No sé qué puse Tenía que poner Ah, puse doesn't, creo Había que poner Vale, el verbo Doing o do Vale, eso más o menos fácil El ejemplo Excuse me Do you speak English? Ok Luego Where is Tom? He is having a shower Ok, está tomando una Está, bueno, está tomando Está, se está duchando I don't watch TV Every Often Vale, no miro la tele A menudo Entonces, bueno, una le dice Bien, listen Somebody is singing Is singing Singing Bueno, cantare Está cantando Sarah is tired Yo, claro, yo ponía She won't Yo creía que era She doesn't want To go home now Pero parece que es un error Pone Sarah is tired She wants To go home now Yo creía, como yo digo siempre I don't know Creía que Había que poner el do Y aquí No, no pone el do Ok, eso ves Hay cosas que no entiendo No, no, no No sé por qué Por qué no pone el do No, es She doesn't want I don't know No, I don't I don't want I don't want To go home now No, I don't want No Ah, I not I Non vuole decir I not I not Go I not Want Yeah, I don't want Bueno, tengo un amigo mío Que, digamos, es profesor de iglesia Que se sacó el título El C2, creo ya El profesor Preguntar a él Porque no lo entiendo, la verdad Pero bueno, luego hay How often do you use your car Every day Lo hice bien Hice bien Hice bien También aquí Cuando yo borré También aquí Mark doesn't usually drive To work He Usually Works Ok Works Yo aquí también puse He does Does Yo puse He does Usually Walks He does No lo entiendo, la verdad Yo me verdad Que no lo entiendo Y también aquí puse Jesus Doesn't like coffee She Yo puse Ahora, recuerdo Porque lo borré She Creo que puse She does Prefer Tea Y no es así She prefers Tea Lo verás Que no lo entiendo, la verdad Y luego Tengo lo que hice Aquí soy Eva Explained De piano Lo hice bien I usually drink tea But now I'm drinking coffee Adesso, mira I drink coffee Aquí lo puse Mar Are you Are you doing Ah, yo creía Que era What do you doing Che has Bueno, che stas haciendo No, what are you doing What are you doing What are you doing Vale, si, bueno, es verdad I'm studying Do you understand What I Yo no sabía Yo puse I want to say Para, un, dos, tres Era la quarta Entiendo lo que quiero decir Lo que Lo que pone a what Y la traduzione pone Do you understand What I What Claro, lo que What I Mean I mean Vale, what I mean Decir Pero mean Ah, decir Ah, no, say Decir Entiendo lo que quiero decir Pero dice Quiero decir Porque mean Luego la otra era También aquí No lo entiendo Puedes Puedes Ah, bueno Yo puse Claro, puedes apagar la radio No la escucho Yo puse Do you turn Turn off the radio Pero no Como puede apagar You can turn off the radio Que sería Can you turn No, you can turn Ah, bueno, no Ah, no, no Una pregunta You can turn off the radio Radio I'm not listening To eat Yo puse I don't listening E aquí I'm not listening To eat Es que no la estoy No la escucho I'm not listening Porque I'm No es I don't listening En ese momento No la estoy escuchando Si alguien allí Que me está viendo Hay un profe de inglés O alguien que Entiende inglés Luego la otra También La hice mal Que hace Juan y Luisa Puse What are they doing Ah, bueno Juan y Luisa Claro La correcta What are Juan y Luisa doing Yo puse They Claro Que hacen Juan y Luisa No, no Que hacen ellos Bueno Si Lo imaginé Como ellos Y They are watching TV Eso lo puse Bien Están viendo la TV Luego Que hace Agustín y Laura Son médicos Que hacen Agustín Vale Yo puse What do you Agustín y Laura Claro La correcta Do What do you What do Agustín y Laura Do They are doctor Luego también La hice mal Me gusta esta canción Quien canta I like Yo puse I like This song Who A quien canta No sé Como se decía Y puse I like That song Who's singing I like That song Me gusta Esta canción Ah, bueno Si, no sé La verdad que Con el inglés Lo llevo fatal Lo llevo mal La verdad Es que no No es horrible No 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 me entra Es que no No lo entiendo No sé No No consigo No, no sé Pero, pero bueno Pues nada chicos Que no quiero que se haga muy largo el vídeo Ya, ya es largo Pero bueno Pues, pues nada Tengo que seguir Porque si quiero mudarme Necesito saber inglés En que todos los trabajos Piden el inglés Es que de verdad Es increíble En todos los sitios Piden el inglés Es que Ay Oh my god I'm driving crazy No, me estoy volviendo loco I'm driving crazy Oh, I drive crazy Ya no me acuerdo Si, me estoy volviendo loco I drive crazy Crazy I'm driving crazy No me acuerdo Una que me gustaba Y algo que Más no me acordaba Solo que claro Como tiré todo Lo de inglés Ah, ya no me acuerdo Creo que aquí Tengo lo de inglés Creo Ah, si Aquí están Escribiendo alguna frase De inglés How are you? Pretty good Not bad Hey, how is it going? Good Not so good Not great Not so well Why, what's wrong? Por qué que pasa? What's up? No much Nothing much What do you do? Right, so I work at A hospital Ah, para sitio pequeño También aquí I work from Microsoft Para compañías Grandes I work from The For The New York New York Times How Intense Intense What do you do For fun What do you do In your free time? No sé Que la verdad Que el inglés Nada así No, ya no lo tengo Lo borré Lo tiré Tiene un cuaderno de inglés Ya, ya no lo tengo Aquí tengo alguna frase No sé de dónde lo cogí No recuerdo Estaba empezando Y Bueno, nada Pues nada, chicos Hay que seguir Pues nada Un besito Chao 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 Y ya está.